¡Oh! Hablando de odiar a los niños, que no tiene nada que ver, pero ajá. Oye, ¿ya viste The Voice? Ah, sí, sí, vi The Voice. Vi The Voice y... Mira, si fuera por mí le haría un video, pero bueno, me tomará mucho tiempo hacer el video de The Voice. Y nada, encima hay que esperar ahora dos años para que saquen la temporada final, que sale en 2026 recién. Bueno, mira, yo creo que no sé nada. No se va a sentir porque el siguiente año va a salir la siguiente temporada de Gen B. Sí, después de eso, la temporada 5 es la final, ya dijeron que es la final y todo. Así que nada, no quedamos nada. Me gusta cómo Butcher logró arruinar todo y Homelander igual volvió a ganar. Es como, Homelander, hace todo mal, gana. Butcher, hace algo, jodió todo. Increíble. Muy buenísimo. Igual, la forma que hizo esa cagada, dije, no era necesario, no era necesario, los cagó más. Sí, los cagó más. No, porque todavía el Butcher le dijo al Q y creo que lo van a agradecer. No, no, dijo esto de... Y recuerden, no me lo agradezcan. Y sonríe y se va y es como, acabaste de arruinar todo. Todo. Me gustó mucho el capítulo 7 cuando el chabón le dice, vos no me salvaste la vida. Me dejaste morir, estúpido hijo de puta. Y fue como... Ay, amigo, estás muy mal, amigo. Estás muy, muy mal. Muy mal. ¿Te viste de Mr. Robot? No sé si viste de Mr. Robot alguna vez. ¿Mr. Robot? No. Sí, es una serie. Ah, bueno, tiene un plot twist parecido al de capítulo 7. ¿Cuál iba? ¿Cómo terminaba el capítulo 7? Es cuando se daba cuenta que Joe nunca fue real. Que siempre era un invento, una alucinación sucia de su cabeza, sí. Ah, desde el episodio 3 sabía que ese go no era real porque nunca hablaba con nadie. O sea, sí, ¿no? Yo ya había visto que ya la gente decía, ese güey es una alucinación porque no más... Parece que fue una teoría que se popularizó mucho, pero yo me puse a ver The Voice cuando estaba por el capítulo 7 recién. Como que me lo vi todo tirón. Así que solamente espero el capítulo 8. Y así que no estaba muy pendiente de lo que pasaba en las redes y tal. Ah, no, pero la forma en que venía el tipo era muy... Sí, era raro. O sea, era raro, pero ya con el episodio de La Granja se vio un re obvio que el vato era falso porque se le queda viendo el vato, o sea, el científico que secuestra, ¿no? De que eso es amigo y el otro se le queda volteando de ¿Quién hablas? ¿Quién le hablas? Y ya, ya el siguiente episodio ya te confirman que no era de verdad el tipo. Pero bueno, fíjate que la 4, esta temporada sí estuvo extraña, ¿no? No te voy a decir, la levantó, levantaron con el final, ¿no? Y dije, guau, al fin un cierre de temporada donde las cosas ya se fueron a la verga. Porque las otras 3 temporadas eran como que terminaba, pero todo volvía a la normalidad, ¿no? Siempre vivían al estatus quo, ¿no? De que, bueno, ya terminamos, chicos, cada tiempo a su casa, ¿no? Y aquí es como, no, güey, no. Sí, todo. Igualmente, mi temporada por día sí es uno de la tercera. No sé, Soul Dear Boy es mi personaje favorito. Soul Dear Boy que arriba demasiado. Soul Dear Boy y va a volver ahora, así que lo amo mucho ese show. Lo amo demasiado. Va a haber chocolate casero para todos, sí. Toma un poco de chocolate casero. No puedo, ya no hay. No te descuidas, lo haré para ti, papá. Ay, qué buen doblaje. ¿Tú pones un poco de ese chocolate? Qué buen doblaje, qué buen doblaje. Me acuerdo cuando Soul Dear Boy se acuesta con una anciana y Huggy le dice, ¿pero qué te pasa? Es un anciano. Soul Dear Boy le dice, hey, tiene mi edad. Y Huggy está como, maldita sea. Tiene razón. Es buenísimo. Oye, sí, como que todos tienen, o sea, siempre que tienen una fijación por algo que no sea una mujer de su edad. O sea, porque Huggy con sus, con las mamás. Bueno, Huggy con la, Huggy con la, Huggy con la, Huggy tiene muchos problemas, Huggy con la. No, igual, me gusta que, viste, que, eh, no, no, obviamente, Huggy no es una buena persona, ni mucho menos. Pero, claro, te das cuenta que te está hecho mierda porque le hicieron mierda a la cabeza, ¿no? O sea, no había forma de que pudiera ser una unión con tipo. Ah, está, uh, está justificando a Huggy. O sea, o sea, no había manera de que saliera algo bien de ahí. Tiene, tiene este asunto cuando la tipa le dice, agarramos y creamos una necesidad de aspecto tan fuerte en voz, que nunca vas a poder saciarla y es como, uh, durísimo. Y encima el tipo cada vez que alguien lo, cada vez que alguien lo abandona, le dice que es una excepción, se empieza, se deprime, se pone a llorar, es como que le, 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 está hecho mierda, o sea, el chavo mentalmente está destruidísimo. Pero mal, muy mal. Güey, yo, yo me, sí, se supone, es que yo no sé, o sea, estuvo genial el episodio con los científicos donde se ponen a matar a todos, pero, como que sentí que en vez de mejorarlo, el batón peoró, o sea. No, obvio, obvio, pero no, 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 no va, a ver, nunca va a poder solventar el problema que tiene, mental, porque está muy arraigado en sí y demás y todo eso. Y obviamente matar a toda la gente que le causó dolor no va a arreglar nada, ¿no? Pero bueno, es así. Como, él, él, él busca, él busca la aprobación constante de, de todo el mundo, ¿no? Y no consigue nunca nada, ¿no? Como, y le duele. Entonces defienden los asuntos de Howlander, dices. No, pero que, no, no, pero, psíquicamente es una persona muy triste, ¿no? Muy lamentable, la verdad. Entonces nada, porque encima, aparte, tiene un síndrome narcisista donde quiere ser siempre relevante y eso también le duele. Yo, güey. Decime. La relevancia, ¿quién se quiere? No, no. Con fuerza, relevancia. O sea, tiene una crisis, en la última temporada tiene la crisis de la edad y guarda los pelos que se le caen como un psicópata y como, Dios mío. Son pelos, tú. Sí, durísimo. Y me encanta porque se ponen con él y los ve y hace cara así en un lugar de un frasco. Y son todos canas de los huevos, ¿sabes? Ah, Dios. Me mamá ese tipo. Durísimo. Yo no sé, mira, yo tengo mis sueños. No, no, es que, por ejemplo, yo siento que el Brian, el hijo, no va a ir ni con Brian ni con Paul Landers. Igual el hijo ya es un maldito asesino, ¿no? O sea, ya está, ya está bastante jodido el hijo también, ¿no? O sea, hay que ver qué mierda pasa con eso. Pero aquí, pero ahí todos mataron, o sea, todos los personajes de esa serie ya mataron gente. Está bien, pero hay que ver qué pasa con Brian, ¿no? Pero, bueno, bueno, cosas. Ay, no, que a mí me gustó que vinieron los de Gen B en la escena del químico, el friendship. Y dije, qué buena forma de presentar a los personajes de Gen B, cortándoles el rollo al Frenchie y a la químico, que era la pareja más esperada de toda la puta temporada, toda la serie, maldito. Frenchie igual se pasó con lo del chabón, ¿eh? Es como un maldito psicópata hoy. Imagínate que el asesino, te casaste con el asesino de tus padres, todo es como, Dios mío, Frenchie, estás mal, boludo, estás muy mal, amigo, muy mal. Esa, ¿cómo se llama? Esa serie, no, esa pinche arco que le hicieron a Frenchie estuvo de la B. O sea, ¿qué fue esa mierda? Pero, bueno, está súper enfermo Frenchie igual, o sea, igual, es como, amigo, estás muy mal lo que estás haciendo. Son muchos niveles. Pero todos están enfermos, son los que, como, te ponen el home line de la comparación. No, no, Huey es el menos enfermo de todos, es el chabón más tranca de la vida, ¿no? En general. Y el resto sí, el resto son los psicópatas, ¿no? Uh, a Huey igual le pasaron tantas cosas malas a la temporada, se le murió el viejo, después lo... Lo de la tipa que se acostó, lo violaron. Es verdad, lo violaron, técnicamente lo violaron dos veces, ¿no? Porque, bueno, porque estuvo con el tipo este sadomasochista, y después con la otra tipa que fingía ser, eh... Mostarla, que no era. Y claro, también, ahí eso cuenta, porque no lo sabía él, ¿no? Y fue como durísimo. Me encanta cuando le dice, ¿cuántas veces lo...? Me encanta que... ¿Viste cuando le dice, cuántas veces lo hiciste? Y el chabón dice, no menos de 20. Y la tipa dice, pasaron 10 días, ¿qué mierda te pasa? Ah, durísimo. ¿Qué? ¿No? ¿Ustedes? ¿Es raro? Durísimo. Es durísimo. Y es que... A mí Starlight me cae del culo, ¿qué te digo? ¿Cómo piraste todo el capítulo de The Dead Knight? Con todo su cueva, PSM y toda su... ¡Ay, tú! Yo creo que te comenté en el fin... En el fin pasado, creo que te comenté... Que tenía un problema con que toda la gente, mis conocidos, veían siempre las escenas de sexo cuando pasaban... Ah, bueno. O sea, cuando pasaban de... Y tu vieja entró cuando... Cuando Tecna dijo, tengo que hacer... Lo malo de los agujeros es que todos tienen la misma cantidad. Así que hay que hacer nuevos. Y te vas a poner un agujero... Y es como, no, amigo, no, no. No, yo supe... Qué bueno que no puse ese episodio porque ese episodio es todo lo que mi vieja podría verlo, ¿no? Entonces, no, lo omití hasta que todos se fueran a la mierda de la casa. Y verlo solo. Ay, no, no puedo. Sí, no. No, que... Es como Webweaver. Me encantó. Webweaver, ¿te gusta esto, Webweaver, verdad? Te encanta, ¿no? Como, digo... Como tanqueó, Juvie, ¿eh? Como tanqueó. No se recupera nunca, ¿eh? Ya me gusta, ¿viste? Cuando le dice... Tenta, yo te admiro. Tenía una figura tuya en mi cuarto de niño. No. Ah, muy duro.